Sabíamos que íbamos a encontrar un rival como ha sucedido, que se echaba atrás, que no iba a dejar muchos espacios, pero yo creo que hemos tenido soluciones, aunque en el primer tiempo nos ha faltado un poco la finalización. Yo creo que han estado bien en el medio campo, han sabido mover la pelota, hemos distribuido bien el juego, hemos llegado muy rápido a las bandas, tanto para David Silva como para David Villa, y ahí hemos tenido oportunidades, y bueno, yo creo que hemos jugado de la forma más ortodosa y como pedía el partido. Bueno, lo que hace falta es que nosotros no estemos a expensas de los resultados de los demás, que vayamos haciendo nuestro recorrido, y el próximo compromiso que tenemos es en Escocia, un partido en Handel Park, yo creo que a todos los jugadores les va a apetecer jugar allí. Claro, hombre, han sido muchos años aquí, yo detrás de donde yo estaba sentado hoy, pues estaba mi padre siempre toda la vida, lleva treinta y tantos años este estadio, en fin, pero bueno, no hay lugar al sentimentalismo, lo importante es que hemos ganado.